Música Tu mirada es la brisa, brisa de amor que calma mis ansias Tu mirada es la brisa, brisa de amor que calma mis ansias Yo regresaré morena, para verte tierna vez de pundirme a tu cuerpo Yo regresaré morena, para verte tierna vez de pundirme a tu cuerpo Y así viviré en tus ojos, amándote dulce compañera Y así viviré en tus ojos, amándote dulce compañera ¡Arriba las manos! Música Yo regresaré morena, para verte tierna vez de pundirme a tu cuerpo Yo regresaré morena, para verte tierna vez de pundirme a tu cuerpo Y así viviré en tus ojos, amándote dulce compañera Y así viviré en tus ojos, amándote dulce compañera ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! Ahora sí viviré en tus ojos, amándote dulce compañera ¡Arriba las manos! 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 CC por Antarctica Films Argentina